Ese es... Este es... Abuelo, siéntese... ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Te invito a fútbol y también te invito a asiento Parece mentira... Pero bueno, es que pesa... Tranquilo, tranquilo Tranquilo Si no hay nada Pues por eso digo, será por asiento Eres un bandido, Tomás, que a tu vida lo vas a hacer Ya está, jura Pero qué maldad que haces de pie, muchacho Así ves más ¿Quieres que te lo desee? Me da igual Que tengo el tiro de la guerra Y la próxima vez me invito... Cállate, cállate, que yo me siento ¡Qué payaso Que te pego en su tabaca! Yo que soy un fenómeno Abuelete, abuelete Creo que se ha confundido, este es mi asiento ¿Tú qué estás diciendo? Me pones a la entrada, por favor La entrada la tiene ahí, el viejo ese ¿Qué es lo que pasa? La entrada, qué poca vergüenza Parece mentira, no le da usted vergüenza Con la edad que tiene chuleando Pero bueno, ¿qué estás diciendo Tomás? Si eres amigo mío desde que era... A usted yo no le conozco de nada Pero el aliento es payaso ¡Cállate, hombre! ¡Payasa! Te perdones, te perdones Vaya un niso Es que eres lo más bandido ¡Amigo, me ha caído mal! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Pasó pa' acá! ¡Pasó pa' acá! ¡Pasó pa' acá! ¡Pasó pa' acá! ¡Toma! ¡Una zapata! ¡Pasó pa' acá! ¡Pasó pa' acá! ¡Que me estoy quedando aquí trabada! ¡Gamón! ¡Gamón! ¡Pero te digo, hombre! ¡Perdone usted! ¡Donde caben cuatro, caben seis! ¡Aquí no molestamos! ¡Perdone usted! ¿Qué pasa? Vamos a prestar atención al partido que hemos venido ¡Venga! ¡Ya está! ¿Cómo está el terreno de juego? ¡Madre mía! Te voy a decir una cosa Tanto el visitante como el local ¡No veas que delantera! ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchalo! ¡Escúchame un momento, Ramón! ¡Manchete! ¡Mira! ¿Qué pasa? Te vas a marear, pierdes el conocimiento y ya te consigo ya la fiesta No es como que te entra un... un cirón así como un... un mareo ¡Qué buenas ideas tienes a veces! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! 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 ¡Uy qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero favor, Fedevitas! ¡Socorran usted! ¡Levantese! ¡Ay! ¡Ayúdeme, rubia! ¡Denle del asiento! ¡Ay, un poco de aire! ¡Denle del asiento! ¡Ay! ¡Pafuera! ¡Que le de el aire! ¡Que estoy... ¡T alquila! ¡T alquila! ¡Que estáis por asiento! ¿Aquí te puedo poner? ¿Pero qué? Si no pasa nada, aquí no sentamos nada. Se ha acabado. Ya está bien. Ramón, escucha un momento. Esto, hay que pensarlo muy en serio, un día o un domingo yo pago. Porque a mí no me compensa todo este jaleo. Al final, ni vemos el partido ni ligamos ni nada. Te voy a decir una cosa. Ha sido sentarme a la morena... y he tenido un desorden hormonal adolescente. Qué tonterías, dices. Vámonos, que ha abierto un bar de luces aquí al lado... y rematamos. Lo que nos hemos ahorrado en el fútbol, nos lo gastamos en mujeres. Oye, una pregunta, Ramón. ¿Qué? Eso que dices del bar de luces... ¿Qué pasa? Los ir apagando, ¿no? A veces me sorprende. Ah, bueno, es que me había asustado. 3-4 días, ¿no? Gracias.